Vinimos en esta mañana aquí al Camping de Estía, donde están a pleno trabajando todos juntos, bueno, obviamente como hacen siempre, así que bueno, quiero que nos cuenten un poco de qué se trata todo este movimiento. Buen día, bueno, gracias por venir. Acá está todo el equipo, la Comisión de Relación Interna de Arcor Bagley trabajando junto a los compañeros del camping, porque bueno, viene el comienzo de clase, así que hay que prepararse. Bueno, quiero que me cuenten un poco cómo han preparado esta entrega, de qué hora hasta qué hora, para qué niveles está dedicado. Bueno, buenos días. Esto está todo preparado para toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar de las 10 de la mañana, que ya arrancamos, hasta las 18 horas entregando para todos los compañeros. Perfecto. Esto se va a entregar, se entregan todos los niveles, digo, desde primaria, secundaria, nivel inicial. Sí, todos los niveles primaria, secundaria, jardín también y especiales. Perfecto. Y cuéntenme un poco, además, obviamente, de lo que uno ya sabe, ¿no? Mochilas, cuadernos. Hay algo, además de lo que son útiles escolares que se les entrega, hay guardapolvos, por ejemplo. Sí, guardapolvos, mochilas y los útiles. Perfecto, perfecto. Esto está destinado, entonces, recordarnos a quién. Esto está destinado para, bueno, para toda la zona. Nosotros con Silvina recorremos todo lo que es la zona 14 que se dice. Chacabuco, sería Oigins, Junín, Los Toldos, Lincoln y Rojas. Así que, bueno, está destinado para todos los compañeros afiliados de toda la zona 14 que recorremos con Silvi. Exacto. Bueno, la importancia que tiene, ¿no? La entrega que tengan, digo, desde el sindicato, desde este grupo de gente que trabaje, justamente para los trabajadores y además que hagan este tipo de entrega, la importancia que tiene, ¿verdad? Sí, la verdad que yo creo que es un paso muy importante, o sea, una ayuda, más que nada, económica hoy en día, que está todo carísimo. Bueno, se está dando una gran mano, me parece. Exacto. Exacto. Bueno, Silvina, como bien decían los chicos, desde 10 a 18 horas están todos avisados de que tienen que venir aquí al camping a buscar sus kits escolares. Así es, así que, bueno, lo esperamos a los compañeros, tiene que venir el titular afiliado y ahí se le van a entregar las cosas. ¿Tiene que traer algún papel en particular? No, no, ya llenaron una planilla anteriormente, de octubre hasta diciembre, tuvieron tiempo, adjuntaron el certificado escolar como de alumno regular y ahora ya vienen y se lo llevan y listo. Perfecto. Bueno, chicos, sí. Queremos agregar algo que, bueno, a los compañeros que tenemos de afuera, de planta Arcor Bagley, los compañeros delegados se los van a estar acercando a la puerta al horario de salida correspondiente, ¿eh? Así que para que... Bueno, esto es importante, no se tienen que trasladar a nuestra ciudad. Claro, no, no, el que quiera venir puede venir al camping a disfrutar y de paso retirar a los útiles. Pero bueno, también para que lo sepan que los chicos les van a estar llevando los útiles a la puerta de la empresa. Perfecto, perfecto. ¿Un servicio puerta a puerta? Ah, los delegados son completos, olvídate. Bueno, así me gusta, chicos. Muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por venir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!